Hola, soy Tomás Zavala, estudiante de cuarto año en periodismo en la Universidad del Desarrollo. Bueno, en el año 2018, junto a mis compañeros de carrera, creamos la Catedral Deportiva. En ese minuto nos dedicamos a subir solo información a redes sociales y hoy en día también estamos presentes en Spotify, somos un podcast y también tenemos presencia en el programa que conduce Coque de Vida, Pauta de Juego. Y estoy yendo habitualmente todos los miércoles a hacer una sección especial de la Catedral Deportiva, a hablar de NBA y NFL, que son deportes que nosotros nos manejamos mucho y somos considerados una de las páginas más relevantes en este sentido en Chile y Sudamérica. Yo creo que la carrera nos impulsó en el sentido de que siempre nos metieron el bichito de la radio. Mi especialización de periodismo deportivo tuve como profesora a Danilo Díaz, que es Premio Nacional de Periodismo Deportivo acá en Chile y es un privilegio poder trabajar con él, que la universidad te facilite poder escucharlo. Si quieres saber más, entra a periodismo.ud.cl. Gracias. 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 Gracias.